yo lo hago con el programa y si sabes que un recorde actualmente tiene una licencia gratuita de un año se hace los pasos que voy a mencionar a continuación aquí pone un nombre cualquiera un correo electrónico marca en esta casilla marca la casilla de que no soy un robot le dan al botón azul de enviar se van a vuestra bandeja de correo electrónico que tendrán un correo copian la licencia con el botón derecho por ejemplo y luego copiar más abajo tendrán un link hacen clic clic en icsoft ya pueden descargar el programa haciendo clic en free download buscan el archivo e instalan como cualquier otro programa va a tardar como un minuto aproximadamente ya nos dice que se ha instalado correctamente y en esta ventana vamos a darle a activar ponemos el correo electrónico que pusimos para que nos enviaran la licencia y en clave de licencia pues pegamos la licencia que tuviésemos le damos a activar bueno ya podemos grabar dándole al botón de rec y el resto de opciones pues ya os dejo a ustedes que trastéis el programa porque no era el objetivo de este vídeo o